Ya estamos a punto de salir en vivo Ahí super, a ver, ¿pueden hablar para probar el audio? ¿Probando? Hola, hola, hola Escuchan, escuchan, probando ¿No escuchamos dobles ahorita por las pruebas de audio? Como que me escuché mucho después, ¿no? Creo que es un lag pequeño Ah, sí, ya no volvió a pasar El detalle es cuando Hay minutos Y si no está haciendo Muy bien, todos ya ¿Hablaron? Yo creo que sí Omar, Omar Omar Muy bien Pues yo nada más los introduzco Y les pido ¿Quieres que dé algunos Anuncios Ahora? No, realmente Pues nada Ya iniciamos oficialmente El streaming Por ahí un detalle técnico Nada más vamos a estar en YouTube Y bueno, tenemos aquí a Daniel Que lidera la comunidad de Gopers MX Y tenemos a Omar Y a Ivani como nuestros ponentes El día de hoy Y bueno, les dejo el espacio Adelante, Daniel Muchas gracias, Paul Muchas gracias, México Gracias por ayudarnos Y darnos este soporte Para poder llegar A la comunidad Y bueno Bienvenidos a nuestro primer Evento Nuestra primera reunión virtual Esperemos de pronto Estar presencial Este es nuestro primer evento De la comunidad de GopMX Esto fue algo que nació En enero de este año Que se nos ocurrió hacer Un grupo de Telegram Y afortunadamente La gente se fue uniendo Y ya somos Ya ayer Llegamos a los 300 miembros En el grupo de Telegram Así que pues Muchas gracias a todos Por estar con nosotros Por apoyarnos Por mostrar su entusiasmo Y gracias a eso Pues hemos decidido Hemos emprendido Este camino De tener nuestras reuniones Y hemos logrado Tener un evento Con ponentes De muy alto nivel Entonces vamos A empezar con Omar Omar Cornejo Trabaja en Uber Y él nos va a hablar De microservicios en Go Pero también nos va a dar Una pequeña Una breve introducción Sobre el lenguaje Y después tendremos A Giovanni Jiménez Que nos va a hablar Sobre el TDD y BDD Entonces son temas Muy interesantes Que nos gusta mucho La comunidad de Go Y bueno Adelante, bueno Muchas gracias Ok Si me escuchan, ¿verdad? Si Ok Bueno, pues Ya me presentaron Voy a Compartir mi Pantalla para empezar ¿Ya la pueden ver? Creo que no Aquí me dice Que ya está compartiendo A ver Aparece mi pantalla A la derecha Pero Y ahí estás compartiendo Y se ve En el stream ¿Ya? Es la de tu presentación Ok Bueno Pues Al ser la primera charla Que vamos a tener Aquí en el grupo De GoFers Quisiera hacerlo Un poco informal Hablando sobre El lenguaje de Go En general Programando con Go Yo tengo Aproximadamente Un poco más de dos años No demasiado Tengo He hecho más tiempo En Python Y en algunos otros lenguajes Sin embargo Go desde Que comencé A trabajar con él Hay una diferencia Muy notable Entre este lenguaje Y otros lenguajes Que la mayoría De nosotros Conocemos Entonces A esta presentación Le puse Construyendo sistemas En Go Vamos a ver Vamos a platicar Un poco de Go Por hoy Vamos Un poco informal La agenda Como les comento Vamos a hablar Un poco de Go Acerca de Algunos Software Que ya están Construidos en Go Que son open source Vamos a ver Un ejemplo Para Construir Un pequeño servicio Local En Go Y a ver Hasta dónde Llegamos Porque Ya tenía El ejemplo Un poco Construido Pero Vamos a ir Como va a ser Como un overview Y ya Dependiendo De los temas Que Pues que les gusta La banda Ya de ahí Podemos retomar Y hacer Otras sesiones A ver cómo nos va Y al final Un tiempo Para Cueda ¿Por qué Deberíamos O por qué Podríamos usar Go En un proyecto Habiendo Tantos Otros lenguajes Python JavaScript Hay una encuesta Que hacen En Stack Overflow Cada año Y en esta encuesta Todos los años Gana JavaScript Cada uno Hace como 7 años Viene ganando Cada uno De los años Y HTML Yo creo que es Por La dominación Que hay en el navegador Y por Node.js Que pasó también Eso Al lado Del server Entonces Así ha sido Y Go Realmente Aunque ha ganado Mucha popularidad En estos años Si se dan cuenta Está incluso Por debajo De C++ Esto es la gente O todos los engineers Que trabajan Con ciertos lenguajes Que contestan La encuesta De Stack Overflow Pero también Tampoco creo Que sea coincidencia Que está cerca De C++ Está cerca De C Porque Incluso Las personas Que lo hicieron Que diseñaron Go Trabajaban antes Con C++ Y con C Entonces Según La página web Si tú entras Al sitio oficial De Go Te dice Que Go Es un lenguaje De programación Open source Que te facilita Construir software Simple Confiable Y eficiente El lenguaje Fue creado En el 2009 Por Google Y Ahorita vamos a ver Para qué ¿No? Ah La mayoría De los lenguajes Ya que Vamos a hablar De cada uno De estos tres puntos Porque es simple La mayoría De los lenguajes Ustedes se dan cuenta Cuando sale Una nueva versión De un lenguaje La mayoría Empiezan a anunciar Demasiados features Que A lo mejor Tienen otros lenguajes Y la siguiente versión C Sharp Quiere implementar Lo que hizo Java en la versión anterior Y Java Lo que hizo C Sharp En la versión anterior Sin embargo Go Si se dan cuenta No sigue este paradigma Hay muchas cosas Que les hace falta No que le haga falta Sino que Personas Ingenieros De otras comunidades Piden Como Templates Como genetics Threads normales Hay muchas cosas Que el lenguaje No tiene Least comprehensions Como los que hacemos Python también Go es muy simple Pero es Tiene Está muy basado En los En el diseño Inicial Que es que sea simple Esto pues Los autores principales Del lenguaje Fueron Ken Thompson Muy Que estaba muy Muy metido en C Fue de los pioneros También En crear esos lenguajes Rob Pike Que es una Es un señor Una leyenda En Unix Y el Rob Grisimir Que este Este cuate Ha trabajado O participó En el diseño De lenguajes Como Smalltalk Como Java Incluso Creo que Ayudó a implementar Un Un motor El motor V8 El de Google Entonces En conversaciones Que han tenido Estos En Que son públicas Siempre Siempre Ellos Han expresado Que los Únicos Features Que le metieron A Go Fueron Los que Los tres Estaban de acuerdo En meterlos Entonces Por eso Son muy Son muy puntuales Muy específicos Go Go es un lenguaje Sencillo Es un lenguaje Pequeño Sin embargo En la simplicidad Del lenguaje También Yace la complejidad De la implementación Go Las partes Underline De Go Son muy complejas La parte De la implementación Es compleja Y esto se hizo Para que el lenguaje Sea simple ¿Por qué Es Eficiente? Porque A diferencia De otros lenguajes Compila Machine Code No utiliza Ninguna VM Para correr Encima del sistema Operativo Y su manejo De concurrencia Aunque el modelo Ya tiene muchos años Que existe Creo que Go es de los pocos Lenguajes famosos Que lo implementan Go no maneja Threads normales Del sistema operativo Bueno, sí Pero Por Digamos Sus mecanismos Para hacer concurrencia Es usando Esos hilos Pero hace Multiplexing Con unas cosas Que se llaman GoRoutinas Que son La forma De manejar Concurrencia En Go Ahora ¿Qué clase De software Está escrito En Go? Porque He escuchado Me han preguntado Muchas veces Que Se recomendaría Go para Para un Framework Web Para hacer Un sistema Web Para sacar Una web De Django Digamos Por ejemplo Y hacerla En Go Mi respuesta Normalmente Es No Go No está Hecho Para No fue Pensado Para eso Go Se introdujo En Google Para escribir Software De infraestructura De servidores De services Entonces En lo personal Si a mí me tocara Escribir Algún Servicio Algún Sistema MVC O algo Por el estilo Para Con mucha Lógica De negocio Mucho Business Logic No optaría Mucho Por Go No Preferiría Hacerlo En algún Otro Lenguaje Como Python Quizás Incluso Java Algún Otro Lenguaje Que Te Da Otras Otras Otros Paradigmas De modelaje A los que Están Acostumbrados La mayoría De los Developers Go Siento Y creo Que es Muy específico Para Software De sistemas Algunas De las cosas Que están Hechas En Go Por ejemplo Que quizás Usamos Del día A día Docker Yo creo Que todos Aquí Conocemos Docker Esta Plataforma Este Engine Para Contenedores De Linux Está Hecho En Go Kubernetes También Yo creo Que Muchos Son Fan Ahora De Kubernetes Está Hecho En Go Y para Los que No Conocen Kubernetes Es Un Cluster Management System Para Distribuido Para ejecutar Workloads Para ejecutar Contenedores Para Distribuir Servicios Es Un Scheduling Para Como Existió De hecho Kubernetes Salió Fue Inspirado Por Borg Borg Es Un Servicio Igual Un Cluster Management Google Comenzó A hacer Hace Como 20 Años 15 Años Y Toda Esa Inspiración Que Tuvieron Hicieron Kubernetes De ahí También Salió Mesos Y Algunos Otros Frameworks Pero Ahora Creo Que El Más Popular Últimamente Ha Sido Kubernetes Otra De Las Cosas Prometheus Para Los Que No Conocen Prometheus Prometheus Es Está Construido Bajo Una Serie De Tiempo Que También Está Hecho En Go Una Base De Datos De Tiempo Y Una Serie De Scrapings Y Una Serie De Componentes Que Te Permite Obtener Observabilidad De Todos Tus Servicios Permite Extraer Métricas De Todo Tu Fleet De Servidores Puedes Generar Gráficas Conectándolo A Otras A Otros Servicios De Visualización Como es Grafana Y Algunos Otros Siempre es la Pareja Que yo he visto Que usan La mayoría De los Ingenieros Prometheus Y Grafana Grafana Para Visualizar Y Prometheus Para Hacer Todo El Scraping Y Hacer Toda La Ingestión De Todas Estas Métricas De Ser De Tiempo De Los De Servicios En Uber Uno De Los Servicios Que Tenemos En El Equipo Usamos Prometheus Para El Control Plane Que Tenemos Y Últimamente Nos Ha Llegado 2 Millones De Tiempo Soporta Esto Con Una Sola Instancia De Prometheus Eso Habla De Lo Performance Que Es Go Y Para Los Tipos De Servicios Que Está Construido Otra Envoy Envoy Lo Hicieron Nuestros Competidores Lo Hicieron Lo Y Envoy Es Un H Proxy Y También Puede Funcionar Como Como Dicen El Mesh Routing Entonces Cuando Es Un Servicio Y Esto Envoy También Se Utiliza En Uber No Como Service Mesh Pero Sí Como H Proxy La Diferencia Del H Proxy Y El Service Mesh Es Que El Edge Es El Crecio De Todas las Peticiones Se Las Distribuye A Los Servicios Por debajo Hace Terminación De SSL Y Algunas Otras Cosas Que Se Tienen Que H En El Frente De Un API De Un Gateway Y Como Service Mesh Esto Envoy Se Instala Como Sidecar Un Sidecar Es Un Servicio Que Se Instala O Se Coloca Junto Con Todas Tu Fleet De Servidores Que Tengas Entonces En lugar De Hacer Comunicaciones Directas De Un Servicio A Otro Servicio Toda La Comunicación Se Hace Localmente Por Medio De Este Sidecar Y Envoy Es El Que Decide A Dónde Enviar Toda Esta Comunicación Y Eso Facilita Muchísimo El Service Mesh Y La Distribución De Configuración Porque Ahora Ya No Son Los Servicios Los Que Se Encargan De Configurar A Dónde Voy A ir A Buscar Información Dónde Está Este Servicio Sino Que Envoy Y Toda Su Plataforma De Service Discovery Y Todo Con Lo Que Te Resuelve Todo Esto Y Tú Solo Le Tienes Que Hacer Una Petición A Local Host A Unos Servicios Que Conozco De Silicon Valley Que He Platicado Con Otras Personas También Consul Consul Es Un Ahora Si Con Service Mesh Pero Completo Con Todo Service Discovery Con Sidecars Con Comunicación Con Cifrado Con Seguridad Muchas De Las Cosas Que Necesitas Para Un Service Mesh No Sé Hasta Que Grado Sea Es Escalable Consul Cuantos Nodos Soporte Pero Es Una Es Una Herramienta Muy Popular etc Es Una Aquí Como Dice Es Una Key Value Store Pero Es Muy Usada Para Configuración Para Administrar Configuración En Las Entrañas De Esta Cosa etc De hecho También Lo Usa Kubernetes Como etc Es El Cerebro De Información De Kubernetes Toda La Información Que Kubernetes Necesita Para Hacer Su Distribución De Contenedores En Todo Su Fleet de Nodos NetCD ¿Por qué NetCD? Porque Es Aquí Dice Que Es Para Los Datos Más Críticos Que Tenga Un Sistema Distribuido Pero En realidad Es Un Sistema Muy Consistente Muy Reliable Por Debajo Utiliza Muchos Protocolos De Consenso Y Algunas Cosas Un Poco Más Complicadas De Explicar Que Hace Que Este Servicio Se Usado En Muchísimas Plataformas Que Vitex Lo Hizo YouTube Esto Sirve Para Escalar MySQL Horizontalmente Normalmente Es un Problema Porque Las Transacciones Que MySQL Hace Cuando Está En Un Nodo No Hay Ningún Problema Cuando Tiene Réplica Tampoco Hay Ningún Problema En Esos En Esos En Esos Casos Digamos ¿Por Qué? Porque Las Transacciones No Se Generan En Dos Nodos Al Mismo Tiempo Lo Genera Un Máster Y Ese Máster Se Lo Envía A Todos Los Seguidores Sin embargo Para La Escala Que Tiene YouTube Una Instancia De MySQL No No Les Iba Funcionar Vitex Es Un Servicio De Dos Capas Que Se Conecta Con MySQL Convierte A MySQL En Un Worker De Una Instancia Y Tiene Una Capa Encima Que Es De Getways Entonces Toda La Comunicación Implementa El De MySQL Distribuye Todo El Tráfico Y Puede Soportar Las Instancias Que Tú Le Pongas De MySQL Entonces arriba Tiene Una Capa También Con Protocolos De Consenso Con Forma De Hacer Transacciones Distribuidas Es Un Servicio Muy Grande Que Soporta Toda La Infraestructura De Datos De YouTube Entonces Es Una Es Una Cosa Muy Interesante También Voy Un Poco Más Rápido Creo Que Me Pasé Con Los Ejemplos Cockroach DB Es Otra Base De Distribuida Ahorita Están Muy De Moda Hay Una Nueva Hay Un Servicio Que Estuvo Muy Popular Hace Poco Que Se llama Planet Scale Planet Scale Es Prácticamente Cockroach DB As a Service Entonces Han Tenido Mucho Auge Estas Datos Últimamente Influx DB También Influx DB Es Una Base Y sirve También Principalmente Para Construir Sistemas De Monitoreo Así Como Prometheus Nada Más Que Influx DB Es Como El Elk Stalk Para Los Que Lo Conocen Entonces Influx DB Tienes Que Armarlo Por Partes Y Prometheus Ya Está Así Como Úsalo No Escálame Y Úsalo TIDB Es Últimamente He estado Viendo Acerca De Esta Base De Datos Porque En Uber Tenemos Un Problema Que Resolver Que No Se Puede Con Una Sola Instancia No Se Puede Con Algún Servicio Que Ya Exista Necesitamos Muy Poca Latencia Gran Escala Y Servicios Como Este Como Corporate DB Como TIDB Que Son Plataformas De Bases De Datos Distribuidas Y SQL Son Cosas Muy Complejas Que Hacer TIDB O Hacer Corporate DB No Es Las Personas Que Se Dedican A Escribir Ese Tipo De Software Están Utilizando Go Más Y Más Entonces Ya que Vimos Go Los Ejemplos Para Los Que Go Se Usa Actualmente Por Las Compañías Por Las Startups Grandes También Se Usan Para Microservicios Microservicios También Me Han Preguntado Acerca De Pues Que Es Un Microservicio Deberías De Parar Mi Mi Aplicación En Un Microservicio Si Dudas Si Separar Tu Aplicación En Microservicios Es Porque Aún No Lo Necesitas Microservicios Realmente Está Hecho Para Aunque La Palabra Micro Está Hecho Para Arquitecturas Muy Grandes Tienes Que Separar Cada Uno De Los Concerns Que Tiene Cada Uno De Los Equipos Entonces Microservicios No Es Que Tengas Que Solamente Sacar Por Parte Esta Otras Razones Por Las Que Hacerlo La Separación De Responsabilidades Por Ejemplo Cada En Un Equipo De Para Desarrollar Un Software Hay Partes Que Son Real Time Hay Partes Que Son Storage Hay Partes Que Son Messaging Systems Entonces Todas Esas Partes De Un Sistema Datos De Usuarios Se Separan Para Que Tú Puedas Reemplazarlos Para Que Los Equipos También Puedan Hacer Deployments Individuales Sin Tener Que Hacer Un Deployment De Un Monolito Puedo Hacer Un Deployment De Una Parte De Mi Microservicio Nada Más También Para Que Elijan Su Lenguaje Para Que Cada Equipo Elige Lenguaje En el Que Quiere Trabajar Para Que Todos En Equipos Son Contentos Y Prácticamente Son Para Sistemas De Gran Escala Si Haces Microservicios En Una Arquitectura Que Uno Lo Necesitas Los Microservicios También Agrega Muchos Problemas A la Arquitectura Problemas Que Te Va A Tocar Resolver En Algún Punto Entonces No Es Como Recomendable También Solamente Tomar Un Monolito Y Empezar A Replicarlo Empezar A Distribuir Los Micros Servicios Un Ejemplo GitHub GitHub Hace Poco Publicó Un Artículo Acerca De Su Cultura On Call Es La Guardia Que Tienen Los Ingenieros De Estar Cuidando Cada Uno De Sus Servicios Entonces GitHub Tiene Un Monolito Creo Que Está En Ruby Python Algo Así Y Ese Monolito Apenas Lo Empezaron A Construir Hace Algunos Años Hace Un Par De Años Yo Creo Entonces Si Un Servicio A La Escala De GitHub So Sala De Micros Servicios Eso Habla Del Momento Exacto O El Momento En El Que Se Debería Comenzar A Hacerlo Ahora Esto De Construir Servicios En Go Últimamente He visto Que La Mayoría De Las Cosas Que Se Construyen En Go Es Para Cumplir Con Ciertos Requerimientos Con Ciertos Requisitos Con Los Que Se Construyen Los Sistemas Actualmente Y Todo El Ecosistema Que Gira Alrededor De Él Es Para Apoyar Esa Esa Moción Una De Las Cosas Que Los Sistemas Modernos Deben Ser Deben De Poder Ser Distribuidos Deben De Poder Ser Replicados Deben De Poder Ser Instalados En Cualquier Digamos Plataforma De Compute Por Plataforma De Compute Digamos Kubernetes Digamos El Ix De Amazon O El De Google Deben Ser Automatizados La Mayoría O Toda La Infraestructura Y Todo Lo Que Define Un Servicio Debe Ser Automatizado Hay Muchas Herramientas Para Hacer Eso Ansible Terraform Que Es De HashiCorp Que También Está Escrito En Go Es Una Herramienta Chida De Utilizar Yo Lo Utilicé Un Par De Años También Para Definir Toda La Infraestructura De Una Startup En Que Estaba Trabajando Y Una Vez Que Empiezas A Hacerlo Así Ya No Puedes Hacerlo De Otra Manera También Los Sistemas Deben Ser Deben Tener Algo Que Se Lama Observability Deben Ser Observables Esto Que Significa Que Yo Puedo O Tengo Que Saber El Estado De Todo De Mi Servicio De Cómo Está La Latencia De Cómo Está Mi QPS De Cómo Está Mi Deje De Romper El Servicio Y También Tiene Que Ser Escalable Escalable Es Una Parte Complicada De Los Servicios Normalmente Los Servicios Más Complicados De Hacer Escalable Son Los Servicios Stateful Los Servicios Stateless Como Proxys Como Solo La Parte De La Aplicación Que Se Conecta A La Base De Datos Esos Son Muy Fáciles De Escalar Y Son Fáciles De Implementar Todo Eso Pero Los Servicios Son Stateful Ahí Es Donde Hay Un Problema Más Que No Problema Una Complejidad Un Poco Más Grande De Escalarlos Y He Visto Y Me He Dado Cuenta Que Go Hace Tiene Mucha Mucho Tooling Para Poder Ayudarte Con Eso En Otros Lenguajes También Hay Yo Creo Por Ejemplo Cassandra Está Escrito En Java Sin Embargo Cassandra No Es Muy Popular Por No Fallar Digamos Elasticsearch También Está Hecho En Java Y Tiene Muchas De Estas Propiedades De Escalables Son Sistemas Stateful Pero También Dan Muchos Problemas Que Se Han Tenido Que Quitar De Muchos De Si Me Me El Tiempo No Se Cuánto Tiempo Ya Voy En Este En Este En Este Streaming Paul Daniel Están Por Ahí Ok Ok Ya veo Si faltan Unos Minutos Entonces Ok Lo que Me gustaría Mostrarles 15 Minutos Ok Me gustaría Mostrarles Cómo Hacer Un Servicio Súper Sencillo En Go Que Vaya Implementando Cada Una De Estas Cosas De Las Que Hemos Estado Hablando A Ver A Ver A Ver El código Está En Donde Les En La Diapositiva Anterior Está Aquí Prácticamente Es Un Es Un Jugueta Al Que Le Podemos Meter Muchas Cosas Es Una Base De Datos Bueno Es Una Es Un Store En Memoria De Llave Valor Déjame Ver Ya Iba Un Poco Avanzado En Esto Está Solo Para Mostrar La Estructura De Cómo Es Comenzar A Trabajar Con Go Cómo Puedes Comenzar A Escalar Tu Servicio De Ahí Y Qué Sigue Después De Cada Paso Por Eso Quise Hacerlo Muy Sencillo Hacer Una Prueba De Concepto Sobre Esto Entonces Lo Primero Que Hablamos Hace Rato De Los Sistemas De Modern Way De Construir Sistemas Actualmente Es Que Deben Deben Ser Deben De Poder Ser Distribuidos Deben Deben Tener Esa Propiedad Y Para Eso Últimamente Lo Que Tiene Un Sistema Que Implementar Es Ser Poder Vivir En Contenedores Poder Correr En Contenedores Eso Lo Primero Que Dice Aquí Fue Crear Un Docker Fire Docker Fire Este Es El Archivo En Que Tú Defines Cómo Va Se Cómo Se Va A Cómo Va A Correr La Aplicación En Ese Pequeño Servidor Cito En Ese Pequeño Contenedor En El Que Se Va A A A A Ad Entonces Aquí Rápidamente Si No Entienden Algunas Partes No Hay Problemas Solo Quiero Hacer Un Demo De Varias Herramientas Que Son Prácticamente Del Día A Día Cuando Administras Cuando Trabajas Con Micros Servicios A Escala Entonces Esto Es El Archivo Que Define Cómo Van A Construirse El Contenedor De Docker En Donde Va Correr Tu Aplicación Se dan cuenta Estoy usando Una Versión De Go Aquí Con Esto Compilas Y Con Esto Genera Bueno Compilas Y Generas El Binario Para Que Cora Con Go Así Es Fácil No Tienes Que Hacer Tanta Cosa Para Hacer Eso Entre Las Partes Que Hablamos Que Sea Automatizable Es Bueno Que Incluso Todos Automatizan Sus Entornos Incluso De Desarrollo Entonces Vamos A Ver Esto Lo único Que Va A Hacer Es Imprimir Hola Mundo Se dan cuenta Aquí imprimió Hello World Esto Corrió Dentro Del Contenedor Y El Contenedor Se Destruyó Docker Compose Es 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 Manera Local De Orquestar Contenedores De Distribuir Contenedores Para Que Tengas Muchas Cosas Corriendo Muchos Pequeños Componentes Corriendo Por Separado En Tu Computadora Que Vendrían Siendo El Equivalente A Los Microservicios Entonces Después De Que Generas Tu Propio Contenedor Defines El Archivo Que Dice Dónde Va A Correr Con Cuánto De Memoria Cuántas Instancias Entonces Aquí Nomás Le puse Un Procesador 8 Megas De Memoria Y Esto Va Ser Lo Que Ejecute Cuando Entra El Código Que Tiene Esta Aplicación Es Esto Este Es El Hello World Que Les Quería Mostrar Y Este Es El Que Se Ejecuta Cuando Haces El Make Make Yo Creo Que Algunos De Ustedes Lo Conocen Es Para Automatizar También Para Automatizar Targets A Estas Cosas Se Les Llaman Targets Y Puedes Ejecutar Lo Que Quieras Dentro De Ellos Entonces Te ahorran Mucho Trabajo Entonces Esto Es Un Simple Hello World Vamos A Ver Algo Más Que Es Lo Siguiente Que Podemos Hacer Lo Que Quiero Hacer Aquí Va A Ser Una Un Pequeño Store De Clave Valor De Llaves Y Valor Vamos A Ver Aquí Cómo Cambio Agregue Aquí Si se dan Cuenta Agregue Un Módulo Más Que Es El Server Esto Prácticamente Está Generando Un Un Servicio HTTP Sin Importar Ninguna Librería Externa Sin Incluir Apache Sin Incluir J Unicorn Como En Python Por Default En Go Cuando Tú Generas Un Servicio Con Este Tooling Que Ya Trae Ya Es Así Crono Tú No Necesitas Meterle J Unicorn No Necesitas Generar Diferentes Worker No Necesitas Ponerlo Detrás De Un Balanceador De Carga Para Que Pueda Atender Muchas Peticiones Al Tiempo En El Código Dhttp Y Leen Hay Una Parte Que Dice Go Y Un Nombre De Una Función En Go Esa 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 Funciona 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 Por Default Entonces Esto Es Lo Bueno De Automatizar Las Cosas Simplemente Tienes Que Correr Otro Comando Ejecutar Un Terraform Ejecutar Un Ansible Darle Click A Algún Botón Y Toda Tu Infraestructura Se Debería Poder Rehacer Entonces Aquí Ya No Se Sale La Aplicación Si Se Dan Cuenta Ya Está Imprimiendo Que Está Comenzando Esta Cosa El Pequeño Servicio Este Demuestra Que Estamos Haciendo Y Eso Está Aquí En El Main Este Go Punto Start Es El Que Lanza El Servicio Web Y Yo Podría Lanzar Aquí Otra Cosa Si Quisiera Otra Función Y También Se Va A Multiplexar Entre Las Grutinas Que Aquí Vamos A ver Con Un Verbo A ver Que Nos Va Entonces Aquí Lo Único Que Hice Es Todo Lo Que Llegue Del Server Respóndele Que No Está Implementado Que No Tengo Nada ¿No? Ese Fue El Siguiente Paso De Hacer Esto A Abrir Un Servidor HTTP Ponerlo Ejecutar Y Poner A Que Go Empiece Responder Las Llamadas Entonces Vamos A Ver El Siguiente Paso Sería Pues Ahora Si Definir Las Rutas Definir Cómo Funcionar Este Pequeño Servicio Ahorita Les Voy A Mostrar En Dónde En Dónde Está Aquí Vámonos Al Siguiente Paso Intenté Organizar Todo Así Para Poderle Dar Un Review Súper Rápido Ok Ahora El Server El Main Se Cuenta Aquí Instancio Un Nuevo Server Lo Pongo A Correr Y Dejo La Aplicación Escuchando Un Rato Abierta Para Que No Se Sague Aquí Como Casi En Muchos Lenguajes Tienes Que Definir Una Ruta Hay Librerías También Para Hacer Que Se Llaman Multiplexers Creo Que Estaba Usando Mucho Esa Palabra Para Definir Rutas Entre Cuando Llega Una Petición Cuál Es El Uri Que Está Pidiendo Hacia Donde Lo Voy A Enviar Que Hendre Lo Va A Hacer Hay Uno Que Se Llama Gorilla Que Es Muy Usado En Golang Pero En realidad Tampoco Lo Necesitas Si vas A escribir Un Servicio Sencillo Si vas A Hacer Un Servicio Grande De Hecho Tampoco Yo He Visto Que Existen Esos Servicios Sin Utilizar Librerías Entonces Esta Cosa Hace Que En El Patrón Que En La Raíz Del Servicio Este Es El Método Que Va A Responder Entonces Vamos A leer Rapidito Si La API Del Servicio Vamos A Decir Es Diagonal Keys Como Está Aquí Si Le Haces Un Post Va A Guardar Esa Llave Si Le Haces Un Get La Devolver Si Le Haces Un Delete La Va Eliminar Y Si No Empieza Con Keys Vamos A Volverle Que Es Un Bad Request Si No Hay Storage Eso Es Algo Que Cambió Aquí Si Se Dan Cuenta El Server Cuando Lo Crea Recibe Un Storage Vamos A Irnos Para Acá Rapidito Al Store Y El Store Es Una Interfaz Esta Es Otra De Las Cosas Muy Bonitas De Golang Que Las Interfaz Funcionan Un Poco Diferentes Que En La Mayor De Otros Lenguajes Pero Te Permite Que No Tengas Que Venir De Una Jerarquía De Tipos Muy Complicada Para Que Tú Puedas Conectarte Algún Otro Componente En Go Si Tú Implementas Los Métodos De Una Interfaz No Importa En Qué Componente No Importa Donde Ibas Tú Puedes Enviar Ese Componente A Que Reemplace A Otro Sin Querer Desde Cosas De Librerías Externas Ni Nada Entonces Aquí Puedo Declarar Un Store Que Tenga Esa Interfaz Quiero La Lista De Laves Que Tienes Quiero Que Me Guardes Si Te Mando Una Con Su Valor Quiero Que Me Devuelvas Una Y Quiero Que Elimines También La Que Yo Te Pida Entonces Este Server Va Utilizar Este Storage Esto Es Que Ahora Si Es Slash Keys Lo Que Va A Hacer Es Irse Y Pedirle Al Server Usar El Storage Como Ven Aquí El Keys Y Se Lo Va A Mandar Al Cliente Como JSON Es Todo Lo Que Hace Para Este Es El Listado Slash Keys Y Si Este Slash Keys Contiene Otra Cosa Dependiendo Que Sea Si Es Get Pues Te Voy A Dar El Si Si Es Post Lo Voy A Guardar Y Si Es Delete Lo Voy A Eliminar Esta Parte Es Código Boilerplate Para Serializar A JSON Serializar La Salida Y Ya Fíjense Que Simple Está Esto El Delete Llega Una Petición Keys Diagonal Algo Si Es Delete Se Va El Delete Del Servidor Y El Servidor Utiliza El Delete Del Storage Que Es Funcione Esta Esta Aplicación Sin Embargo En El Main Le Estoy Enviando Nil Ahorita Lo Único Que Hice Esta Aplicación Compila Corre Lo Único Que Hice Fue Definir El Storage Que Va A Estar Funcionando Debajo Del Servidor Y Aquí Hay Un Check Que Si Este Componente No Tiene Storage Voy A Regresar Que No Está Implementado Entonces Vamos A Darnos Otra Vuelta Vamos A Hacer Otro Curve A Esta Cosa Y Ups Vamos A Correrlo El Makeup Lo Que Hace Es Un Target Que Reconstruye La Imagen De Docker Y La Pone A Correr No Entonces Vamos A Ver Ahora Si Vamos A Ver Con Un Minus V De Ver Vamos Ver Que Es Bad Request Porque No Comienza Con Keys Ya Estamos Empezando A Darle Forma A La aplicación Si Le damos Diagonal Keys Ahora Se me Dice No Está Implementado ¿Por Qué? Porque Aquí En El Main No Le Envíe Un Storage Entonces La Siguiente Parte Lógica De Este Ejercicio Sería Implementar El Storage Aquí Supongo Que Eso Es Lo Que Hice En El Siguiente Comet Vamos A Aquí Está Listo Entonces En Este Comet Lo Único Que Cambiamos Es Ahora Si Creo Una Storage Una Implementación De Esta Interfaz Y Se La Mueden Ver Al Server Para Que Funcione Para Que Lo Utilice Para Su Funcionamiento Interno Entonces Ya No Va A Estar NIL Ahora Si Va Funcionar Vamos A Una Vuelta Rapidito A Ver Cómo Funciona Este Memory Storage Si Se dan Cuenta Aquí No Hay Herencia No Hay Implements No Hay Nada De Eso Supongo Muchos Ya Conocen Go Para Los Que No Y Se Un Poco Extraño Pero Una Vez Que Te Es el Memory Store Esta Estructura O Una Clase Podrían Llamarle Un Equivalente Va Implementar Estos Cuatro Métodos Esto Es Una De Las Cosas Con Las Que Go Hace Management De Su Concurrencia Hay Varias Maneras Hay Select Hay Go Routinas Hay De 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 Con Select Es La Manera En La Que Se Comunican Se Comunican Por Canales Y La Administración De Esos Canales De Esa Comunicación Se Hace Con Esa Keyword En Especial Que Se Llamas Pero Esto Como Es Un Store Si Yo Quiero Leer Un Dato De Algo Que Tengo Protegido No Necesito Bloquearlo Con Escritura Y Si Yo Lo Hiciera Con 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 Los Canales Tendría Que Ser Algunas Cosas Más Complicadas Entonces Esto es Bien sencillo Tengo Un Datos En Memoria Entonces Va A Bloquear El El Acceso A A Esta A Este Atributo Va A Deferir El Desbloqueo De ese Acceso Esta Palabrita De Gola Defer Hace Que Cuando Ejecutas Una Función O La Envías A Ejecutar Con Esto Se Va A Encolar Y Se Va A Ejecutar Hasta El Final De La Función Que Estés Ejecutado En Los Keys Lo Regresa Y Desbloquea El Contenedor El Put Ahora Si Lo Bloquea Con Escritura Y Guarda Lo Que Tenga Que Guardar Y Ahí Nos Vemos El Get También Pero El Get Si Se dan Cuenta Es Un Read Lock No Es Un Lock Normal Entonces Los Read Locks No Bloquean Los Read Locks De List Vamos A ver Esta Cosa Cómo Se Comporta Ya Que Está Implementada La El Story De Memoria En Memoria Y Esto Sería Prácticamente Como Un Redis No Un Redis Miniatura Vamos A ver Vamos A quitar El V Para Que Este Más Claro Se dan Cuenta No Tengo Ninguna Lave No Tengo Ningún Key Vamos A Decirle Quiero Que La Llave Name Tenga Datos O Esto Es Una Petición REST Normal Es Una Petición HTTP Normal Digamos Entonces Digamos Ya Guardo Vamos A volver A pedir Las Laves Ah Mira Ya Existe Name Vamos A Guardar Otra Cosa Y Who Kiss Esto Si tú Si tú Estuvieras Otra Aplicación Que Necesita Guardarlos En Memoria Y Necesita Consumirlos Muy Rápidamente Sin Que Se Vaya Al Disco Este Pequeño Esto Que Ya Acabamos De Hacer Tiene La Capacidad De Servir Muchísimas Peticiones Para Resolver Ese Problema Entonces Nada Más Vamos A Probar El El Ups Vamos A Eliminar Alguna De Esas Nomás Para Alguna De Esas Laves La Last Name Y Nos Vamos A Las Keys Si Nada Más Quiero Una De Ellas Como Name Aquí Tengo El Nombre Si Quiero Esto Aquí Tengo El Valor Entonces Prácticamente Como Quisimos Que Funcione Como Está Como Estaba Escrito Ahí La Aplicación Está Jalando Sin Tantas Líneas De Código Ya Tenemos Un Mini Redis Ahora Bien Esto Supongamos Que Ya Es Tu Servicio Súper Grande Que Tienes En Memo Que Es Una Base De Datos Distribuida SQL ¿Qué Hago Con Esto Dónde Lo Voy A Enviar Dónde Lo Voy A Instalar Quién Lo Acabas De Construir Tu Servicio Después De Que Acabas De Terminar Tu Microservicio Que Ya Lo Probaste Toda La Funcionalidad Como Aquí Acabamos De Hacer ¿Qué Hago Después? Vamos A ver Vamos A Hacerles Unas Pruebas De Carga Porque Los Microservicios Deben Poder Ser Escalables ¿Cómo Sabes Cuando Tienes Que Escalar Un Servicio? Pues La Respuesta Es Tienes Que Hacerle Pruebas De Carga Hay Muchas Herramientas En Uber Hay Por Ejemplo Son Herramientas Internas Que Se Crearon Ahí Mismo A Mí Me Gusta Usar Una Que Se Llama Locust Esta De Python Como Conozco Python Si Me Probar Un Servicio Que Estoy Construyendo Localmente Ok Vamos A Abrir Esto Vamos a Rapidito Esto Es Esto Usé Esta Herramienta Para Que Voy A Hacer Ahorita Voy a Así Como Ya Está Corriendo Mi Aplicación Le Voy A Enviar Muchas Peticiones De Lectura Y Muchas De Escritura Para Ver Cómo Se Comporta Esta Pequeña Aplicación Que Acuérdese Tiene Un CPU Y 8 Megas De Memoria No Es Un No Es De Un Arduino Creo Entonces Vamos A Correrla De Nuevo Y Es Lo Chido De Tener Todo Absolutamente Todo Automatizado Vámonos A Escribirle Primero A Esto Tiene Otros Otros Contenedores Aquí Configurados Para Ejecutar Esta Cosa El Locust Y Vamos Aquí Para Verlo Más Fácil En El Navegador El Servicio Que Acabamos De Construir Nuestro Mini Redis No Tiene Nada Ahorita Está Vacío Entonces Vamos A Decirle A Locust Que Que Cree Un Usuario Y Que Le Empiece A Insertar Cosas A Ese Servicio Vamos A Ver Si Ya Está Funcionando No Llega Ni A Una Petición Por Segundo Solo Un Usuario Para Ver La Lógica Rapidito De Que Está Haciendo Esto Me Puse A Generar Los UID For Que Son Estos A ver Si hacen Python Los van a Reconocer Estas Cosas Entonces Lo único Que Hago Si se dan Cuenta Aquí En el Put Hay Unos Pequeños Controles Para 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 Pasarme De Cuántos Elementos Quiero Insertar Es Una Configuración Que Se Autorrecarga Pueden Checarlo Aquí Todo El Código Les Voy a Pasar La Liga Para Que Está Interesante Este Proyecto Me Gusto Hacerlo Para Mostrárselo Se dan Cuenta Solo Estoy Generando Un U AD4 Que Es Un String De Esos Que Tienen Muchos Caracteres Unos Dashes Y Estoy Utilizando Los Primeros 4 Para La Llave Y Lo Demás Se Guarda Como El Valor En Nuestro Redis Que Tenemos Entonces Esto Le Va Empezar A Enviar Muchas Peticiones El Locus Funciona Que Por Cada Usuario Que Tú Le Pones En La UI Va A Ser Una Instancia De Esta Clase Y Va Empezar A Mandar A Llamar Esto Entre Cada Cero Y Un Segundo Ok Entonces Ahorita Ya Tenemos Algunas Cosas Funcionando Con Nuestra Cosilla Esa De 8 Megabytes Vamos A Ponerle Unos 20 Usuarios Simultáneos Vamos A Ver Cuanto RPS Llega Cuando Están Construyendo Sistemas Probándolos Algunas Las Cosas Que Tienen Que Percatar Es Latencia Los QPS Cómo Se Comporta Mi Aplicación Cuando Le Meto Más Carga Este Locus Está Sencillo Si Se dan Cuenta Aquí Me van Las Gráficas Cuántas Peticiones Por Segundo En PC Le Acabo De Poner Que Sean 20 Usuarios Entonces Ya Empezó A Crear Más Peticiones Por Segundo La Latencia Se Mantiene Igual El Líneas Está Jalando Ya Con Un Client Entonces Vamos A Bueno Vamos A ver Cuántas Llaves Ya Se Generaron Uff Ya Ya Está Llenando La Pequeña Base De Datos Esta ¿No? Ahora Vamos A meterle Algunos Queries También Lo Mismo Yo Utilizo Casi Siempre Las Mismas Tecnologías Para Desarrollar Localmente Make Docker Swarm Y Algunas Otras Es Ya Te Permiten Mover Tu Aplicación Y Pasarla A La Plataforma De Compute Que Quieras Con Unas Pequeñas Modificaciones Porque Ya La Tienes Preparada Para Funcionar Así Entonces Esto Lo Monté En El Puerto Creo Que 89 90 No 80 90 Aquí Está Entonces Esta Es Otra Instancia De Esto De Pruebas De Carga Y Este Sigue Insertando Pero Este Lo Que Va Hacer Unos Reads Y El Read Es Una Lógica Mucho Más Sencilla Vamos A Ver Qué Está Haciendo El Python Aquí Estoy Generando Un U U Ad Aleatorio Le estoy Quitando Las Primeras Cuatro A ver Si hay Alguna Llave Que caiga Ahí Donde Está Donde Le voy A hacer La Petición Entonces Vamos Vamos a Generar Unos 10 Usuarios También Que se Generen 10 Al Mismo Tiempo Y Empieza 4 Of Up Tiempo De Tiempo Otra Ninguno Está Fallando Todavía Este Pequeño Servicio Que Hagamos De Hacer En 8 Megas De Memoria Y Un Procesador Está Procesando 40 Escrituras Por Segundo Y 190 Aproximadamente Lecturas Por Segundo Sin Morirse Aquí Sigue Aquí Sigue Jalán No Se Le Acaba La Memoria Nada Go dice, no hay problema, tú síguele, no pasa nada. ¿Cuáles son las latencias de esto? Aquí están. Me gusta que esta herramienta te muestra este tipo de cosas. La latencia apenas está en 6 milisegundos en responderme un get y en insertar información también. Siguen los 9 segundos, un spike aquí de 15 milisegundos, pero nada, nada del otro mundo. Todo sigue funcionando. Pero ahora, esta es la herramienta de carga, la que va a poner carga en el servicio. Acuérdense que estábamos hablando de que un microservicio o una arquitectura moderna de servicios debe poder ser observable. Debo yo poder saber mi aplicación, cómo se está funcionando. Esto, digamos que es el cliente. El cliente está tomando estas métricas y el cliente está viendo, a ver, ese no ha fallado. Pero yo, como dueño del servicio, ¿cómo me doy cuenta si mi servicio sigue funcionando o ya se cayó o en qué momento se va a degradar? ¿Cuánto procesamiento tengo? Bueno, otra herramienta que también está en el ecosistema de Go, la que les presenté a Ceratus que se llama Prometheus, es muy fácil también de ponerla en contenedores, de usarla localmente, de probar cómo funcionan tus herramientas desde el inicio. Vamos a ver rapidito. Creo que ya esta es la última parte. De esto, aquí está. Ahorita les voy a mostrar rapidito cómo configuré Prometheus, cómo lo puse localmente, para que jalara. Estos son las perras de carga. El Docker Compose, esta es la magia de esto. Al Docker Compose o le dije, quiero que me corras ese servicio que estoy corriendo ahorita, que es el mem que vi, memoria, clave de valor, que original. Y aquí está corriendo Prometheus y aquí está corriendo Grafana. Esto es configuración de puertesillos por ahí, que es mediante docina, código boilerplate. Simplemente tengo mi aplicación corriendo en la misma red, en donde está Prometheus y también en donde está Grafana. Hice un chart aquí pequeñillo para que se vea cómo se comporta la aplicación cuando yo le estoy metiendo carga. Entonces, vamos a levantar todo otra vez. Ya con el Prometheus, ya con el Grafana, las pruebas de carga, ya nuestra aplicación ya está quedando, ya la estamos preparando para salir a producción. Entonces, vamos a ver, este se reinició. Este se reinició también porque destruí los contenedores. Este también está vacío otra vez, el servicio. Y les vamos a ver rapidito la interfaz de esta cosa que se llama Prometheus. Está en el puerto 9090. Esto, como les había contado, sirve para monitorear los servicios, para extraer métricas de cómo están en este momento de los servicios para que tú sepas si cuando rebases cierto 3-call me envío un email o le envío un email al equipo o le envío un email al que está en on-call. Entonces, vamos a ver aquí, service discovery. Se dan cuenta, aquí está memkb. Estoy exportando métricas de este pequeño servicio. Ahorita les digo súper fácil cómo se configura eso. Y aquí están los targets. Hay una instancia de memkb que está corriendo en esta instancia y las métricas se está exportando aquí. ¿Qué puedo hacer con esto? Si me voy aquí a las métricas, es que está, no lo tengo compartido con Docker el puerto. Pero, bueno, en realidad esta URL que está aquí, Prometheus tiene un cliente que tú se lo instalas a tu aplicación para que exporte estas métricas, ¿no? Para que levanta otro servicio web, empieza a sacar métricas del runtime y las empieza a exponer para que Prometheus las pueda extraer de ahí y mandarlas a cualquier lado. Eso se llama instrumentación de aplicaciones. Cuando tú vas a exportar métricas para que sepas cómo funciona tu aplicación, todo ese proceso se llama instrumentación. Y es un proceso que todo microservicio, toda arquitectura moderna tiene que pasar por ahí. Entonces, Grafana, que es lo que se conecta con Prometheus para hacer este tipo de gráficas. Entonces, este lo abrí en el 3000, que es su puerto de found. Esto está exportando ya métricas de esta pequeña cosa que tenemos aquí abierta, la que acabamos de hacer. Y estas métricas las está exportando con esta línea de código que está aquí. Entonces, no hay como tanto pretexto para decir, oh, no puedo instrumentar aplicaciones. No sé cómo es sencillo, simplemente es poner, es investigar un poco el tema. O podemos aventarnos otros workshops también con todo eso ya mucho más a detalle en lugar de nada más una muestra como esta. Entonces, gracias a esto que está aquí, gracias a esta línea, se exportan las métricas en esa URL que les acabo de mostrar. Prometheus las obtiene de ahí, las guarda en su base de datos. Y Grafana, que es esta interfaz de aquí, se dedica a sacar esas métricas con unos lenguajes de consulta que tiene el propio Prometheus para que tú puedas graficar. Entonces, ahorita se ve que mi aplicación, pues, ni siquiera está, no está jalando, no le he metido carga. Vamos a meter la escritura, vamos a meterle unos 20 usuarios. A ver cómo se comporta. ¿No? Aquí, últimos 30 minutos, vamos a poner los últimos 5. A ver si le hace algo esto. 15 peticiones y vamos a también aquí ponerle unos 20 de lectura. Vamos a estar metiéndole muchos datos a ese, a nuestro mini redes y vamos a estarle haciendo muchas queries también. Entonces, aquí podemos ver cómo nuestro procesador está yendo al cielo, ¿no? Está subiendo. Esto en una arquitectura, en una startup, en un lugar donde estés trabajando, normalmente esto lo tienes que conectar con un sistema, con un servicio de alertas que te diga cuando mi procesador tenga más del 15% de uso, por ejemplo, que ahorita tiene por más de 5 minutos, porfa, mándale una alerta al tal ingeniero porque tiene que entrar a revisar qué es lo que está pasando. Así es como los sistemas se mantienen corriendo. Así es como las arquitecturas, eso es lo que, a eso le llamamos observability. También existe logging, loggeo estructurado, cosas como él, como Greylog y eso. Pero, pues, eso ya se va a otro, a otros. Se dan cuenta, ya hay muchos datos en la base de datos. Estoy viendo perfectamente cuánto procesador está usando mi aplicación. Estoy viendo cuánta memoria está usando. No está usando nada de los 8 megabytes. Go es súper, súper ligerísimo. Imagínate, está con toda esa carga que tiene, 300, casi 360 requests por segundo. Y ni siquiera, ni siquiera ha dado un out of memory. Ahí sigue. ¿Con cuántas gorotinas? Con 9 gorotinas está funcionando. Ahora, esto es lo que normalmente permite usted a, por default. Una, instrumentar tu aplicación significa que aparte de las métricas que tú puedes obtener de este tipo de herramientas, tú puedes también incluir y meter, quiero saber cuánto tengo de latencia en mis peticiones get. Quiero saber cuánto tengo de latencia, cuánto tarda en guardarse todo a 30 requests por segundo, cuánta latencia estoy teniendo en mi servicio para yo saber cuántas instancias voy a crear, con cuántas lo voy a sacar a producción. Entonces, ese ya es lo último, el último paso de todo este demo. Que es las métricas por endpoints. ¿Dónde colocaría yo estas métricas? Hace ratos vimos que dónde hicimos el servicio aquí, ¿no? En este, en esta parte, si se acuerdan. Que si la URL es keys, me ejecuta el get y el get se va a ir a la store que está en memoria y va a guardar los datos y los va a borrar, los va a eliminar. Ahora bien, Prometheus, como les había comentado, que es esta librería que está aquí, te permite definir diferentes tipos de métricas. Hay muchos tipos de métricas. Hay contadores, hay otros que llaman gauges, hay otros que llaman summaries. Hay varios. Cada uno tiene un uso diferente. Para poder saber latencia de endpoints, que es lo más importante que nos interesa saber luego de nuestros servicios, se usan los sumarios, ¿no? Esto es boilerplate, código boilerplate que si se van a los ejemplos les va a decir así, lo ponen en su aplicación y listo. Ya pueden usar sus métricas. ¿Cómo se usan? Pueden verlo aquí. Este es el handle, el que está respondiendo a las peticiones. Si se dan cuenta, aquí estoy obteniendo el punto de inicio cuando empieza a ejecutar la parte que quiero medir de mi aplicación. ¿Qué labels le voy a poner? Esto es como ponerle atributos en una base de datos. Al final, todo esto se va a guardar en la base de datos de promitios. Y le digo que este va a ser el summary. El summary, acuérdense, es un tipo de métrica con el que puedo calcular latencias. Y también le digo este método con el defer, que si se recuerdan, hace rato se los mencioné, que lo que hace es que esta función la va a ejecutar hasta que toda esta, todo este bloque termine. Cuando termines de ejecutar todo, dile a este sumario que me termine de observar esta petición. Y aquí estoy. Con esta, con solo esto que le incluimos a la aplicación, podemos obtener otro tipo de métricas que no nos serán posibles solo con CPU, solo con memoria, no sé cómo está funcionando el signo. Entonces, vamos a volver a correr la aplicación. Esto seguro ya está fallando. Todos son fallos porque la aplicación está abajo. Se dan cuenta, todo está abajo. Ya está arriba otra vez. Y las, vamos a ver. Si estas otras métricas que estaban aquí se van a empezar a. Este Prometheus tiene un lenguaje de consultas que es como MySQL. Si se dan cuenta, tiene las etiquetas aquí que nosotros le mandamos desde la aplicación que están aquí. Entonces, con esas etiquetas envían a Prometheus, Prometheus las indexas, las consultas con Grafana, con este lenguaje de consultas y voilà. Ya no necesito que mi cliente, que Locus me diga cuántas requests por segundo me está enviando. No necesito que me diga cuál es la atencia de mis endpoints. Yo ya las puedo calcular por mí mismo porque yo ya instrumenté mi aplicación. Entonces, vamos a ver. Se me olvidó modificar esto. Entonces, ya sé que me están enviando aproximadamente 360 requests por segundo en GET. En POST me están enviando aproximadamente 31. Vamos a ver si es cierto. Como 40, 360 y algo. Aquí está también. Y vamos a ver nuestras latencias por último. Y el endpoint es el keys. Y nos da latencia de POST también. OK. Con esto, yo ya sé cuánto me está tardando en responder. ¿Cuánta es la latencia de guardar, de hacer POST a mi servicio? ¿Cuánto tiempo se está generando? Cuando mi servicio se degrade, cuando se caiga mi servicio porque se le acabó la memoria. Yo me regreso a Grafana, me regreso a ver las métricas de Prometheus, me regreso a 24 días, 24 horas antes y me doy cuenta. Ah, es cierto, el miércoles a tal hora se cayeron esas instancias porque se les terminó la memoria. Y se cayeron. ¿Por qué? Porque tenían 500 peticiones por segundo. ¿De dónde vinieron? Si tú también etiquetas todos tus requests con nombre del cliente que viene, quién te está haciendo la consulta, tú puedes saber exactamente qué le pasó a tu servicio, por qué se cayó y cómo lo vas a reparar. Si lo necesitas escalar, si no, se necesita refactorizar, si necesita refactorizar el algoritmo que está guardando los datos porque está tardando muchísimo. Entonces, tener el insight de los microservicios, que es una de las cosas que se necesita en observabilidad, todo este ecosistema de herramientas, gotelo, te dice, aquí está todo, úsalo, mételo a tu aplicación y sé feliz, ¿no? No estés, no tengas imprevistos. Y prácticamente estas son también muchas de las prácticas que ahora los SRE o los más especializados que son los DevOps que también te recomiendan todo este tipo de prácticas, ¿no? Con esto creo que me pasé. Voy por terminado el demo. Al final ya me fui más rápido. Quería mostrarles todo este camino que puede seguir y se puede seguir todavía. Todavía la aplicación es una aplicación. ¿Cómo hacemos que se escala horizontalmente? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la replicamos? ¿Cómo la particionamos? Got te da herramientas para hacer todo eso. Pero, pues, eso lo podríamos dejar para cosas específicas y para otros, para alguna otra sesión en que tengamos más tiempo, si es que a la banda le interesan estos temas. Que es, la verdad, son los en los que me especializo. Eso es lo que hago en Uber. Digamos, es el trabajo de cada día. No soy, yo no me especializo en instalar Prometheus o en configurar todas estas cosas. Las sé hacer porque, pues, hay guías por todos lados. Pero lo que nosotros hacemos es optimizar nuestros microservicios utilizando todo este abanico de herramientas que tenemos a nuestro alrededor para poder saber cómo o por qué se cae nuestra base de datos. En Uber tenemos la base de datos de drivers que tiene localizados a cada uno de los drivers alrededor del mundo. Está de Chang'o. Tiene una arquitectura basada, digamos, se parece a esto porque es una de las datos en memoria. No podemos irnos a disco, tardaría demasiado. Son como 3,000 nodos. Imagínate 3,000 nodos. ¿Cómo de bugueas que se caen 10? ¿Cómo de bugueas que están fallando 3? Entonces, tienes de a fuerza que tener toda esta gama de herramientas, saber cómo hacer consultas a métricas, saber cómo instrumentar tus aplicaciones, saber qué tipo de métricas vas a incluir, qué tipo de métricas te sirven. Y después de eso viene el alerting, viene enviarle alertas a las personas cuando esto está fallando. Si aquí se dan cuenta, aquí ya podemos ver cómo nuestro servicio, mientras más datos tiene, más está degradando. Y aquí también, cómo la memoria está subiendo poco a poco. Entonces, si tu requerimiento de tu servicio es, no me puedo pasar de un milisegundo, aquí ya te estás pasando. Aquí ya estás violando tu SLA. Ese es otro tema, otro tema. Pero yo creo que aquí me voy a detener. Cualquier pregunta, adelante. Y, pues, gracias, ¿no? Si alguno de estos temas a ustedes les interesa más profundamente, enviamos mensaje. Contáctenme. Y siempre me gusta, me gustan estas conversaciones. Me gustan todo, todo lo relacionado a la tecnología. Y, pues, creo que aquí voy a dejar de compartir pantalla. Stop sharing. Muchas gracias, Amaro. La verdad es que fue muy interesante tu tema. Yo creo que nos sirve a todos. Este, va en todos los niveles una introducción de lo que es un microservicio real. O sea, con instrumentación, con todo este, como dices, abanico de herramientas para optimizar. Y, pues, te pido un favor. Nos puedes, este, ya sea pasar tu repositorio y ya lo compartimos en la cuenta de Twitter. Y, bueno, ya lo tenemos, pero, y ya lo podemos compartir con todos. Y, bueno, creo que pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Una sección, vamos a, breve. De qué preguntas te quieren hacer, Amar, sobre su tema o cosas así relacionadas. Y, bueno, empecemos. Este, también pueden preguntar, gracias, Amar. Este, pueden preguntar por el grupo de Telegram. Es donde siempre somos más activos. Igual estarán más pendientes. Oh, ya vi las preguntas. Discúlpame, es que la verdad en lo que estaba exponiendo solo veía mi pantalla. Ah, ahí creo que hay preguntas, sí. En, 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 si hay algunas. ¿Se puede agregar un make file dentro del Docker file? Sí se puede, sí se puede. Puedes instalarle make dentro de un contenedor y ejecutar make desde ahí. Pero, no creo que sea recomendable alguna práctica que te, que te convenga seguir. Porque, mmm, no le vería un beneficio. Yo creo que más, el make lo utilizo más que nada localmente para ahorrarme todos estos comandos de levantar Docker, de destruirlo, de probar la aplicación incluso, de aplicarle, aquí no le metí tanto, pero en proyectos ya que son un poco más profesionales, con el make puedes construir tus contenedores, loggearte dentro, ejecutar las pruebas, ejecutar GoFormat ahí antes de que hagas un commit. Puedes hacer, es como automatizar todo tu tooling local. Yo creo que ahí make está chido. Y también, pues, los proyectos grandes usan make para compilar y todo eso. Entonces, prácticamente eso estamos haciendo aquí, seteando nuestro ambiente local. ¿Cómo se llama la herramienta para las métricas? Se llama Prometheus. Está en la, les voy a pasar creo también el link de las diapositivas. Entre los varios software que está dentro del ecosistema de Go, para todo esto que hablamos hoy que es microservicios, ahí está. Se llama Prometheus y les voy a dejar el link también de la presentación. Perfecto. Muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta en Twitter? Creo que no. Creo que ya no hay más preguntas. Ah, bueno, ahí preguntan, ¿dónde dejarás el link? Yo me imagino que está refiriéndose al repositorio. Lo vamos a compartir por nuestra cuenta de Twitter. Ahorita en breve, en la que comienza la segunda charla, vamos a estar ahí compartiendo el repositorio de Omar y su handle. Entonces, también por mensajes o algo así. Síganlo, se ve que también por ahí comparten muy buen contenido. Entonces, ah, perfecto. También las diapositivas ya, también, gracias, Omar. También vamos a publicarlas por Twitter en unos instantes. Pues, creo que pasamos a nuestro siguiente tema. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias. Es un tema súper interesante. Y, bueno, pasamos con Giovanni. Bueno. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Giovanni Jiménez. Actualmente soy arquitecto de desarrollo. Una compañía aquí en Colombia. Mi tema de exposición el día de hoy será TDD, BDD y sus diferencias. Ya pueden ver mi pantalla, me confirman también, por favor. Ya, ya se pueden, adelante. Entonces, aquí pueden encontrar mi GitHub y mi Twitter. Iniciemos. Antes de iniciar, hablemos sobre qué es el testing. Como su propio nombre indica, es el proceso de testear o de probar que algo funcione como debería. Todo lo que nosotros hagamos debe tener sus pruebas. Es decir, nosotros debemos cerciorarnos de que está funcionando lo que creamos, lo que programamos. Entrando ya en el tema del testing, en la programación pura, ¿qué es lo que realmente nos interesa? ¿Cuál sería una definición más concreta del testing en este ámbito? El testing es una programación. El testing en programación se refiere a la comprobación de que todo el código que se ha escrito funciona. Como les mencionaba anteriormente, nosotros debemos garantizar que todo lo que escribimos funcione. Es decir, si nosotros creamos una función que me va a retornar un entero, debemos garantizar que sea un entero. No que nos esté devolviendo un string o, en algún caso, otro tipo de variable, ¿no? Otro tipo de valor. TDD, test driving development o desarrollo orientado a test. Tradicionalmente, la construcción del software se diseña, se codifica y al final se prueba. Por lo que se tiene un alto riesgo de olvidar probar todos los componentes del software. Al utilizar TDD e iniciar con las pruebas, se aprovecha para validar que el diseño esté completo y no olvidemos algo importante. Otros aspectos a favor de iniciar con las pruebas es que por parte de los ingenieros de software lo ven aburrido y al construir pruebas lo ven más que todo como si fuera una imposición y no como algo que queremos hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos permite TDD iniciar con las pruebas? Todos estamos acostumbrados a eso. Iniciamos primero, codificamos posteriormente, hacemos las pruebas. Pero a veces se nos pasan, ya sean escenarios, casos o dejamos códigos sin probar. Con esta metodología podemos iniciar bien y nada se nos va a pasar por alto. TDD es una práctica de programación en la que primero se escriben las pruebas y después el código necesario para que funcionen. Las prácticas. La práctica consiste en crear la prueba, dejar que fallen, escribir el código para que funcione y al final refactorizar el código necesario. Es decir, primero vamos a crear un groundpad o un satpad, nuestro camino triste. Luego vamos a modificarlo para que sea el happypad. Y por último, revisamos si hay que refactorizar. Si hay que refactorizar, inicia el ciclo nuevamente. Es decir, probamos que falle, luego que funcione y si hay que refactorizar lo hacemos. En caso de que no, tus pruebas están completas. El objetivo de esta práctica es tener un código más limpio y reutilizable y que los requisitos sean traducidos a pruebas de tal modo que al validar que todas las pruebas funcionan, se está cumpliendo con los requisitos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un programming live. Entonces, vamos a aplicar TD, iniciamos. Recuerden que siempre nuestros archivos de test van con el nombre de nuestra clase o en nuestro archivo go, acompañado de test. Realmente yo trato de dejarlos en otro paquete. Iniciamos. Iniciamos. Entonces, esto es para una función que me va a hacer el test. Vamos a usar el given, el patrón given, when, 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 un resultado, un número. Andoxia apart. Entonces, me gusta. Entonces, voy a hacer un montón. voy a hacer un montón. voy a hacer un montón. Lo que lo que iniciamos entonces vamos a crear un número 3 un rezo de espejo y digamos lo va a ser el número vamos a dar un resultado que hace el resultado de mi función y aquí vamos a hacer el llamado de mi función cuando haya creado hagamos los sacerdotes en el futuro esto ya después de tener esto ya como tal podemos ir a crear nuestro código vamos a crear un nuevo archivo vamos a crear nuestro método una función se va a llamar que el nombre va a recibir un nombre del tipo entero y nos va retomado en este entonces si empezamos la nuestra variable result vamos a decir que el número el número no es par el número es módulo 2 es igual a 0 aquí ya está nuestra función y que vamos a hacer saber qué tipo de número es si es par o es impar no es el número entonces si corremos este test ya sabemos que va a fallar porque porque no no es el mismo va a fallar porque los dos que los dos mensajes no coinciden entonces acá como pueden ver como nos dice venga usted está esperando que el número se va a parar pero realmente no lo es luego lo arreglamos y ejecutamos nuevamente y ahí pasó nuestro texto como pueden ver básicamente esto este primero vamos a codificar nuestro nuestro test miramos si falla si no si no primero miramos que falle y posteriormente hacemos el happy pack para que todo funcione aquí yo trato de aplicar el patrón triple a que significa arranca arranca preparar actuar y hacer para comparar estos son buenas prácticas que tienen los test y que pues día a día nos ayuda a hacer que nuestro código sea más legible y pues también más diciendo entonces no sé si en este momento hay alguna pregunta porque posteriormente continuaré con teoría de bd y un ejemplo también práctico entonces la idea es que con cada ejemplo si hay dudas por favor que las hagan y se les se les se les dará respuesta por el momento no me pregunta que esperanza de unos segundos o continuar si no no tengo problemas si quieres esperamos un segundo a ver si surge alguna duda porque siempre que se codifica y más a siempre suelen salir dudas en caso de que no pues continuamos porque ya es un poco más compleja la sintaxis y van a ver el porqué bueno si tienen dudas chicos es el momento hasta ahorita de lo que esté de para lo que esté de este momento bueno si quieres dejémoslas para el final sí ok entonces continuando ya vamos a retomar con bd que se refiere a behavior development o sea desarrollo dirigido por comportamiento como bien indica su nombre no se trata de una técnica de una técnica de testing sino que es una estrategia de desarrollo así como te que este es driving development lo que plantea es definir un lenguaje común para el negocio y para los técnicos y utilizar eso como parte inicial de desarrollo y el test la principal ventaja de todas de todas las definiciones de bd se escriben en un idioma común el principal objetivo es que el equipo describa los detalles de cómo se debe comportar la aplicación a desarrollar y de esta forma será comprensible para todos básicamente aquí hablamos de que van a ser más distintos los test es decir si pueden si 20 es un método y en el método se crea aunque tenga el patrón que ven buen fin es una función con ese nombre en cliente no es así entonces el contexto es mayor y es más diciendo cuando pasemos a codificar les mostraré porque les digo que es mucho más diciendo a diferencia de bd de funcionar apropiadamente siempre que la dirección de la organización esté familiarizada con estas pruebas sanitarias en definitiva que sus habilidades técnicas sean las suficientemente sólidas y no siempre es así entonces bueno nos mantenemos en lo mismo las pruebas son mucho más discientes en el bd no importa si tú eres un teclic un junior o inclusive un cliente si tú ves el archivo con bd vas a poder entender paso a paso qué es lo que está sucediendo en estas circunstancias la bd tiene la ventaja de que las pruebas unitarias se pueden escribir en un lenguaje común utilizado por todas las partes interesadas este acceso a una comunicación más clara y con la mínima jerga tecnológica es probablemente la mayor ventaja del uso de bd lo que hace posible que la colaboración entre equipos técnicos y no técnicos se ejecuten con mayor eficiencia básicamente estamos hablando de lo mismo tdd se hace más eficiente por su forma de leer y ya vamos a pasar al ejemplo de programación bd funciona de la siguiente forma siempre que apliquemos bd vamos a tener que usar estas dos librerías o al menos en lo que yo he manejado jingo y gomega aquí ya podemos y venir a nuestro ejemplo de td copiar numbers porque vamos a usar el mismo ejemplo pegarlo lo creamos y creamos nuestro archivo de td este tercer archivo este suite test es el punto de entrada para mi test en bd antes sólo necesitábamos nuestro archivo donde está nuestra función lo que queremos probar y nuestro test pero con bd necesitamos esta suite que será el punto de entrada a probar nuestros test entonces iniciamos aquí con los imports vamos a importar 5 y gomega las estructuras como les decía es mucho la estructura es un poco más compleja pero es más distinto entonces como pueden ver tenemos no un método o una función sino ya se declara una variable que describe que es que vamos a probar los números en qué contexto dado un número debería decirme si es par o no es par entonces cuando este es el primer escenario cuando el número par es recibido entonces debería retomar el número es par como les decía y así entonces como les mencionaba es lo mismo pero aquí yo no la puedo ejecutar por eso tenemos esta suite cuando yo ejecuto el código él me va a retornar que pasó efectivamente que todo está bien que no falló nada ninguna se omitió y ninguna estaba fallando pero digámoslo que aquí hubiera no sé otra cosa yo ejecuto nuevamente él me va a decir que está fallando sí y entonces va a decir el por qué está fallando y así mismo aquí nos marca que es un fallo esto básicamente como pueden ver la sintaxis es un poco más compleja es cierto pero es mucho más disiente que tener esto sí aquí es una buena práctica usar este este esta metodología pero pues si se dan cuenta es algo muy largo y tedioso de leer mientras tanto que nos permite leer de una mejor forma entonces yo para finalizar las diferencias entre TDD y BDD a nivel de sintaxis TDD es más sencillo de aplicar pero los test en BDD son un poco más disientes por la estructura que se maneja ya se los acabo de mostrar la estructura en TDD es más compleja pero es mucho más disiente en TDD en TDD el desarrollo escribe escribe los test mientras que en BDD el usuario final junto al resto del equipo escriben los test en TDD tú eres la única persona encargada de los test en BDD se puede usar GERKIN en una reunión en conjunta con el equipo que GERKIN es un como un lenguaje de modelado y ahí te va vas cuadrando con todo tu equipo los escenarios que vas a expresar en BDD y por último si comparamos los dos podemos decir que TDD se ocupa solo a nivel unitario o una porción pequeña de la aplicación en desarrollo y que BDD se va a ocupar de que las pruebas sobre la integración de esas unidades a un nivel de negocio no solo sean simples pruebas sino también documentación viva de la aplicación al alcance de cualquier usuario y en su mismo idioma es decir que con TDD puede que tú le estés hablando más que todo a los desarrolladores mientras que con BDD tú puedes estar hablando de ya a cualquier persona por lo mismo que son las pruebas entonces pues no sé si por el momento hayan dudas muchas gracias Gophers realmente por el espacio no me extendí tanto porque pues Omar el tema de Omar estuvo chévere también entonces pues decidí acortar un poco lo mía entonces pues muchas gracias no sé si hayan dudas ¿Omitiste algo? no sé digo no creo que haya problemas si lo o en más que todo más escenarios realmente omití más escenarios por ejemplo aquí hacer lo mismo el penguin return number is impaired entonces le vamos a enviar el número 3 le vamos a decir que el número no es par si entonces básicamente ver como la cobertura de todo nuestro código si por ejemplo Golan nos permite sin necesidad ir al bash porque algunos desarrolladores no les gusta el bash entonces puedes ver tu código y mira por ejemplo aquí te muestra que que cobertura tienes tú de tu código y que te hace falta pero entonces si corriéramos todo el todo el el archivo con la cobertura entonces podríamos ver aquí actualizar el active suite vemos que tenemos el 100% y la cobertura está completa todos los casos están ejecutados y lo mismo aquí con bd básicamente sería tomar el buen porque el contexto siempre va a ser el mismo lo único que cambia es el buen se agregaría el nuevo el nuevo el nuevo test este es el SPAR y como les decía aquí es de la suite se debe ejecutar y todo debe funcionar sin ningún inconveniente entonces no sé si tengan dudas hay una en youtube de ser identidad dice en la práctica en qué tipo de desarrollo entorno conviene estar acompañar por TDD o BDD para diferenciación de casos de uso en desarrollo real ok listo la primera bueno en qué casos usar una u otra realmente ya es como te sientas mejor las dos cumplen con su función obviamente es mucho más disiente pero la sintaxis como les estaba mostrando es más compleja si cualquiera de las dos los puedes hacer es más mira tengo dos ejemplos mira aquí tengo una api con arquitectura hexagonal microservicios y todo lo que tengo en cuanto a testing este cierto a quitar pero asimismo tengo otra api con arquitectura hexagonal lo mismo microservicios pero en esta vez estoy estoy aplicando BDD o sea realmente ya es a discreción tuya a decisión a decisión de lo que tú quieras aplicar las dos son muy buenas las dos son deficientes pero ten en cuenta quién va a leer tus test si es lo que tienes que tener en cuenta en algún momento un cliente o no sé alguien que no sepa el código me va a preguntar por mis test si es así usa BDD ¿por qué? porque como te digo mira BDD tienes una descripción de que estás probando un contexto y qué debe suceder en cada escenario mientras que en TDD tú solamente tienes tu método y qué es lo que estás haciendo si esa es la pregunta puntual quién va a leer tu test o a quién se lo debes explicar en cualquier momento por ejemplo podemos decir que esto podría aplicar para por ejemplo si tu equipo está cargado de un microservicio y llega otro equipo que va a consumir tu microservicio o tu librería o lo que sea entonces a ellos les convenía como personas que no están fuera de tu proyecto leer primero BDD o bueno los test de BDD ¿verdad? exacto o no sé tal vez un QA de pronto que no esté muy relacionado por ejemplo con Go que es una nueva tecnología al ver los test esto va a ser más disciente para él que no ver un método porque él va a decir bueno tú me estás pasando un método pero explícame más a fondo que hace método que hace línea por línea mientras tanto que acá él ya tiene un contexto de qué es lo que está pasando y no es necesario ok no sé si hay otra pregunta bueno aquí Oscar dice que son muy similares a Jasmine para angular de hecho también son muy similares si alguna vez manejaron en Java Cucumber se hacen muy similar a la sintaxis que tiene Cucumber con Java sí creo que también RSpec con D-Rails exacto es parecido quién más alguna otra pregunta Gophers oye Giovanni qué ventajas le encuentras a cada uno de esos dos modelos qué pros y qué cons le encuentras pros para TDD por ejemplo que tú no vas a pasar nada por ahí cierto como estás iniciando con los testis tú estás garantizando que todo se va a testear los contras que todos los desarrolladores preferimos iniciar a codificar que a testear por qué? porque nuestra mente funciona primero en ver los escenarios de codificación y no los escenarios de prueba sí ese es el mayor contra que tiene CDD que nosotros siempre estamos es pensando es en codificar que eso es lo que nos gusta en lugar de estar de estar tirando test lo otro es que muchos desarrolladores ven los test unitarios como un requisito no es que les guste no es que se apasionen por hacerlos porque piensan o que eso es del departamento de Cuba u otra cosa entonces pues eso es como el contra que tiene CDD ¿cómo se llama esa librería? usaste para CDD para CDD la que tiene esa cúcumber la que tiene esa cúcumber ah no, esto es para BDD para TDD uso Testify para los acertes para los acertes uso Testify y pues la carpeta, la librería propia del lenguaje para testing en cuanto a BDD yo solo le veo muchas cosas buenas ¿por qué? porque son más disientes los testing como los puedes ver ya estás tú primero desarrollando pero lo que tiene de malo es la sintaxis para un solo test por todo lo que debes hacer para un simple test y este test está pequeño si puedes ver por ejemplo no sé alguna vez hice algo en Javascript pero para pruebas de integración y así eran los test o sea para hacer llamadas HTTP bla 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 ¿existe alguna librería en Go para hacer pruebas de integración usando este paradigma? no lo he manejado pero igual de todas formas la podríamos manejar por ejemplo con Jingwing Omega de hecho aquí este controlador lo tengo como una prueba de integración lo único que yo tengo moqueado son las tecnologías externas y ves cómo se comporta todo desde que entra en el controlador cuando pasa por la capa de aplicación y posteriormente cuando retoma del dominio como es arquitectura hexagonal entonces pues ya entenderás que ese es como el flujo que debe darse y así mismo aquí lo uso como una prueba de integración solamente moqueo lo externo las tecnologías externas a mi código y lo ejecuto así veo cómo es el comportamiento de mi código a mí creo que bueno me recuerda un poco también en otros contextos que es en otros negocios que probé en frameworks que ya cuentan con un test con un cliente de HTTP para testing pero aquí no aplica tanto en yo creo que creo que con Gingo y Omega tenemos o sea no necesitamos ese tipo de cosas porque siempre tratamos de hacer las cosas de forma muy granular entonces dices bueno es un necesitas un cliente de HTTP pues ya la standard library ya te da uno así ves tú pasa de los parámetros que necesitas y así como tú lo declaraste creo que es la forma vamos a decir Gofer lo construyes tú y listo no exacto igual aquí por ejemplo aquí preparo todo para cada escenario y posteriormente pues cierro las variables de entorno que más bueno en mi caso en mi experiencia como Omar lo mencionaba hay muchos frameworks para REST en mi caso trato de usar GIN es como el que más he manejado pero igual lo bueno de esta arquitectura por ejemplo lo que les mencionaba en algún momento se puede cambiar a Gorilla Max o a otro framework y no voy a tener problema pero bueno eso es cosa de otra charla sí no sé si no hay más preguntas nada agradecerles por el espacio ahora es a ti Giovanni gracias Omar bueno pues les parece esperar por preguntas o si quieren no tengo creo que no hay gente por ahora pero creo que alguna pregunta a Gophers del grupo creo que no sí están muy callados bueno pues creo que ya para ir cerrando primero que nada muchas gracias a México Intec por habernos apoyado con el streaming eh han estado casi desde el día uno con nosotros en el grupo eh ya nos habían ofrecido esos espacios desde hace mucho tiempo pero hasta ahorita pudimos lograr esto y pues muchas gracias Giovanni muchas gracias Omar sus charlas fueron de gran valor este espero que la comunidad lo pueda aprovechar y podamos llevar a Gol este a nuestros así que a que sea un un lenguaje presente en latinoamericanos ahora en Estados Unidos no solo para programar en Gol hay que trabajar remoto sino se contratan una empresa de tecnología aquí en México en Colombia en donde sea y Go esté presente y Go sea parte de la infraestructura de la arquitectura de de las empresas locales y bueno así como lo ha hecho Python Java que Go sea fuerte aquí eh creo que esto es un un gran paso para llegar a esa meta y bueno sobre todo gracias a los gofers que nos acompañaron en esta transmisión a los que están en el grupo y muchas gracias chicos gracias hasta luego gracias hasta luego a todos bueno vamos a ver